LONLY DAUGHTER Por eso estoy siendo uno yo también Y este, me gusta apoyar este tipo de juegos Pero bueno, ahora sí que no puedo apoyarlo mucho Porque yo no tengo dinero y esta cosa no se vende Así que, no, o sea Lo que digo es que me gustaría que apoyaran este tipo de juegos ¿No? Me toco en el mío Pero no, nadie lo descarga y eso Ok, ya, ya Bueno, empecemos Se supone que es un juego de terror Como el mío, más o menos Ah, por cierto, es un demo Es un demo que supongo yo que tiene más cosas que el mío Ahí decía este Créditos, los créditos se darán en la versión final Instrucciones y controles Ajá, flechas para mover Control key Control para entrar a las puertas Interactar con los objetos Space para, espacio para Real Estúpido inglés Para leer las notas Shift ¿Qué dice? Ah, correr Oh, puede correr En mi juego no lo pueden correr, what the fuck Ok Hasta arriba de la pantalla verás Una barra de color Este es tu Medidor de Este, correr No estoy seguro que es sprint Ajá Si te quedas sin sprint Podrás No podrás correr más Y tendrás que descansar para recargar Ok ¿Y cuánto vas? Left screen Lives Mis vidas Acaban Ah, tengo vidas Corazones Ajá Bueno, ok Empecemos porque se me hace tarde ¿Verdad? Bueno Bueno Ya es de noche Ese no es el punto Ajá Capítulo 1 Un pequeño juego Ah, por cierto En el readme Decía que Si, yo si leo los readme Decía que El demo Tiene errores y esas cosas Pero bueno El punto de esto que estoy diciendo ahorita Es que Nada más hay un capítulo en este Y voy a tratar de jugarlo todo entero O sea, no ahorita Todos Todos los capítulos Cuando salgan y Acabar este capítulo No hoy Tampoco Pues sí Bueno Lily Eh, Alex ¿Qué es lo que piensas de mi nueva casa? ¿Con qué lo doy? ¿Con enter? ¿Con enter? ¿Con z? Ah, z Alex Bueno Bien Está genial para mí Gracias Estamos a At least O Badat Seide At least Eh Por cierto, también decía que tenía errores de escritura Pero no sé seguro de cuáles Y ya me confundí Bueno De cualquier forma Nos acabamos de mudar aquí No conozco mucho Cuéntame acerca de ti Cuéntame Mejor para conocer a mi Vecino Vecino Eso Vecina Es muy hermoso Muy, muy, muy pacífico Aunque Y quieto Y Calmado Y Un poco Cool Supongo Yo no sé Yo vivo aquí Desde hace dos mil trescientos años Y no sé, ¿verdad? Así es lo que dice la vecina O sea Ahorita Yo no sé más bien Realmente yo no sé Lo que dice la O sea ¿Qué tipo de vecinos tienes hija? Ok ¿En serio? Parece que es un buen lugar No, mentí Para ser honesta Es un poco creepy No estoy seguro Como así se crepe Sería Raro Extraño Mentiroso No sé ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Algo pasó Cuando Se movieron O sea No, que Yo creo que me voy a saltar esto Y yo me quejaba de las notas de Amnesia En serio O sea El punto no es ese El punto es que tengo que estarla apretando Para que se mueva Lo leería todo Pero no tengo el tiempo Lo siento Lo siento Lo siento O sea Lo puedo leer Pero no tan No puedo traducirlo tan fácil Tampoco estoy leyendo todo Ajá Después de eso Abandonaron el supermercado En En el amanecer No No En la puesta de sol ¿Descansas o Mientes? No, no Yo pensé que ya se habían acabado los diálogos ¿Qué es esto? Una ¿Qué? ¿Bam? ¿Dispararon? Más acá Mother of God ¿Quién es esa cosa? ¿Soy yo? Eje Un look at you No tienes suerte ¿Verdad? Alex se desperta Ey ¿Dónde está Lily? O ¿Hablas de tu amiga? O Acerca de ella Eje ¿A dónde fuiste Lily? ¿Qué es lo que le hiciste a ella? ¿Qué es lo que le hiciste a ella? No te preocupes acerca de ella No te preocupes por ella Está viva en algún lugar Aquí No por mucho tiempo Creo Jijijiji ¿Quién eres? Tad Will Creo que está mal escrito Bueno Pronto lo sabrás ¿Eh? ¿Dónde soy? De todas maneras Está muy oscuro Para mí Para ver Algo No puedo No puedo leer No puedo hacer nada Ok Debería encontrar a Lily No quiero ser muy pesimista Ni nada Ni decir cosas feas Pero Oh, espera un momento Oh, tiene la mitad O sea, da el doble Bueno Tiene tres sprites Para dar la vuelta O sea, el de la esquina Bueno, o sea, eso es interesante Porque normalmente no tienen ese tipo de sprites Bueno Ok Como se va diciendo Está bastante feo el sprite Pero Pero bueno Cada uno tiene su estilo Para hacer sprites y cosas así Ah, bueno Ok Y bueno Los pasos se escuchan más reales que en el mío ¿Qué no? Con Z enter Ah, con control inter Ah, sí, sí Ok Es que con Z se Bueno No es tiempo para esperar Para Ponerse a ver cosas Es lo que dice Bueno, las cosas Las pinturas en este caso Estoy apretando control ¿Sabes? Cosa Ok Ya, ya entendí Ya entendí No Nada por aquí ¿Saben qué sería genial? Un poco de música Ya Ya entendí Ya entendí Pues es que tengo que investigar ¿Cuál? Ni siquiera hay puertas aquí Ok Lo que sea No, me pregunto ¿Dónde está Lily? Creo que la escuché Mejor la Me apresuro a buscarla Bien No estoy seguro Si eso fue un error El mostrarme el camino Bueno Es que Les digo que Dice En el Redmi Que esto tiene errores Oh, pensé que se había trabado Ok Es el Enderman ¿Estás haciendo esto? ¿Estás haciendo esto? Es el Enderman Esperen Se lo estoy apretando Ah ¿Qué? ¿Con Enter? ¿Con cuál leía las notas? ¿Con ¿Con el mouse? ¿Con control? ¿Con shift? ¿Con shift? Ah, no Con shift Corro ¿Con espacio? Ah, sí Los detratores Entérate mejor Y no sé qué Ok Eh, colect Colectado ¿Cómo se traduce Colectado? Bueno, no sé Ok Me estoy quedando Sin tiempo Y acabo de empezar Mejor corro Eh, esperen Esa no es la monesta Este Es una nota Es una nota Porque tengo que apretar espacio Ah, no tengo que apretar espacio Con Z Con control Lily, despierta Estabas dormida ¿Alex? Lily Alex Lily Cuando Cuando me desperté Y no te vi Vine a buscarte Creo que es Es que yo no soy súper Yo no soy un maestro Un maestro de inglés No puedo saber Cómo traducir bien eso Ok Ah, ya veo ¿Dónde estamos? Noté I don't know Para ser honesta Ok Vamos a Let's get out of here Vamos a salir Salgamos de aquí Estoy asustada Oh, wey Ok Busquemos Debo dejar de ser El main foyer No sé qué es foyer ¿Por qué ponen estas palabras Tan difíciles para mí? Esperen un momento ¿Me convirtí en ella O estamos caminando Las dos juntas? Guardé el juego El juego El juego Pues que quieren que se siga Es un poco extraño ¿Con cuál entro? ¿Con control? Sí Ahora sí puedo ver las pinturas Ok Entonces no las veo Esa planta Parece familiar Sí Como todas las demás plantas De la casa ¿No lo crees? ¿Por qué? Ah ¿Por qué hay luz? Ah, porque hay un candelabro Bueno Una Este Vela ahí Eso se parece mucho Al sistema de sombras Que usé yo para mi juego Bueno Por lo que yo veo Yo diría que es más o menos El mismo Ah, hija de tu mauser Casi me asustas Este Tengo que correr o algo Hola Jejeje Encontraste a esta amiga Bienvenidos Pensé que iban a decir Tómicas Bueno ¿A cuál casa? ¿A la casa de quién? A la casa Bienvenidos a la casa ¿A la casa de quién? Demonios Acabo de llegar aquí No Este Sácanos de aquí Ahora 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 Los traje aquí Por alguna razón Guay ¿Por qué? ¿Por qué razón? Estoy sola Oh No Una explicación Total y completamente Lógica Para este juego Como pueden ver ¿A qué te refieres? Estoy muy sola No tengo nadie Con quien jugar Desde que ya Él me hizo Esto a mí ¿Por qué no se agarraste? ¿Por qué no se agarraste? Es lo que decía ¿Por qué no se agarraste? I went to play a game With you Ok Con ustedes Lily ¿Qué juego? Se llama Creer Bueno Confiar Confiar Verán Este es un juego interesante Un juego para Probar sus Su Friendship Friendship Si Sus papas Doradas Algo así Dijo No su Amistad Jejeje Alex Se atorgó Se atragantó Digo Se atragantó Ok Jugaremos Estúpido ¿Qué es esto? Una película De Hollywood Si quieren ganar Las dejaré ir No Si ganan Las dejaré ir Pero si pierden Y si perdemos Entonces ¿Qué? Saiwan Final Ah Entonces dirán Un Final Un Adiós Un Final Adiós Un Adiós Final Algo así Perdón Me estoy atragantando No sé por qué Por qué El otro Se le hizo Por eso me atraganto Signos de exclamación 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 Ok Me faltaron como Cinco Signos de exclamación Ah ¿En serio? ¿Quién quieren que traduzca eso? ¿Quieren jugar? Déjame ver Pues si ella dice que sí Yo supongo que sí Bien Las reglas son simples Encuentra la Llave De escape Con la llave de escape En algún lugar de En las profundidades de esa casa Se ve simple Pero Ajá La llave está rota en tres segmentos Hay un segmento Guarda Escondido En cada piso Encuentra Cada uno de los tres Ajá 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 Ok ¿Qué es esto? ¿La isla? ¿Otro? Ok Tienes que cooperar con tu O sea ¿Qué es esto? ¿Un juego online? ¿Quién? ¿Yo? Sí Ey ¿Yup? Recuerden las consecuencias Jejeje ¿Qué tiene? ¿Acaso tiene la cara de X3? Ah, no es cierto Son sus huesitos según Toglu? Creo que Se refiere a buena suerte Toglu Mucha suerte Fuerte suerte Ok Ok Encuentren Encontrando esas Encontrándolas Ok Las todas Alex Encontrémoslas En cuanto me pueda mover What the Bueno, ok ¿Cómo? Ok Bien Lo dejaré hasta aquí Porque no estoy seguro De cuánto tiempo llevo jugando Pero estoy seguro De que llevo un ratote Y Bueno Este No quiero hacer este video Tan largo como el anterior No El anterior no duró tanto El anterior Es el de Juminix Bueno Eso fue todo De Lonely Daughter Este Y su vecina Ah, no La vecina es la del otro La vecina es la de estas monas ¿Va? Sí Bueno Eso fue todo De Lonely Daughter No Del capítulo 1 De Lonely Daughter Bien Este Bueno Los veré en el próximo capítulo De esta cosa Lo que sea Bueno Si se fijan bien Este spread está mejor Que el de la otra mona Ni siquiera sé si me puedo cambiar No, verdad No decía nada de eso Bueno Ok Los veré en el próximo capítulo Y hasta luego Adiós